El panorama de la infraestructura del Hospital San José de Tadó no es diferente a otros centros asistenciales de primer nivel en el departamento del Chocó. Aquí también hace falta inversión. Ustedes ya miraron la realidad que se vive aquí en Tadó y más que todo en el hospital. Este hospital hace mucho tiempo viene con muchos problemas. Aquí se le debe mucha plata a los empleados, o sea que nos tienen jodido. En segundo lugar, ya miraron la infraestructura cómo está. Esto está acabado. Este hospital se volvió algo sin doliente. Entonces me gustaría que el gobierno, los gobernantes se pellizcaran y nos dieran la mano con el hospital. La enfermera jefe denunció que les adeudan 13 meses de salario. Nos deben 13 meses, nos deben primas de Navidad, nos deben dotaciones, nos deben vacaciones. O sea, aquí nos deben mucha plata. ¿Ustedes cómo ven que esto puede afectar a los pacientes? Pues claro, afecta mucho, porque si no hay ingresos, falta de medicamentos. Entonces, ¿cómo vamos a dar un buen funcionamiento si también eso se agota? Los medicamentos, las camillas horribles, estamos llevados. Hasta el hospital San José de Tadó llegó el gobernador del Chocó para evidenciar cuál es la situación de este centro asistencial en el tema de infraestructura. Sí, nosotros vamos a trabajar con los cinco hospitales, con la República en el departamento del Chocó. Vamos a ver el Carmen Datrato, Tadó, Ismina, Condoto y, bueno, me falta uno. Son cinco hospitales donde vamos a hacer inversiones, donde vamos a hacer unas dotaciones y creemos que ya la Secretaría de Salud está haciendo un buen ejercicio para que podamos llegar a cada uno de ellos. Ojalá, Dios permita, porque fueron cuatro años y Dios permita pues que al menos antes de salir se pellizcara y se pusiera la mano en el corazón y le diera la mano al hospital. ¿Qué es lo que más los afecta aparte de la infraestructura y la falta de pagos? Bueno, aquí hay problema de que yo creo que las EPS también están acabando con el hospital, no pagan puntualmente. Aproximadamente 500 millones de pesos se invertirán en los hospitales de primer nivel en cinco municipios para las áreas de urgencias, hospitalización y maternidad. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.